de veras, ¿eh? ¿Cuántas cosas ha hecho? ¿Cuántas cosas ha hecho? 75, él no es 75. Para mí, yo te digo una cosa, para mí, le tiran onda todavía. Sí, un galán, es un regalo. Lo ves en todas las películas y decís, un balanazo y muy buen actor. Muy buen actor y todo el mundo lo quiere, una buena persona. Y bueno, ¿qué me decís hablando de buena persona? Verónica Balano, que trajo de mi materno, es nuestro mate. Me cerraron la boca. ¡Ay, me susté lo que ibas a decir! ¿Me gulearon? Sí. Todo el equipo, todo el equipo. Muy bien. Yo no, vos no. Ah, no le teníamos fe. Yo le digo algo y lo hago. No le teníamos fe. No le teníamos fe. Y lo trajo en coche. Y hablando de coche. ¿Qué? ¿Qué te parece si nos vamos al movie con la lana? ¿Te quedás con nosotros? Me quedo un tema, dale. Ah, mirá, es una bomba, un avión, que es un coche. Miren lo que es esa bomba de la lana. ¡Viva! ¡Alana, qué linda estáis! ¡Hola, Alana! ¡Diosas! ¡Ay, muchas gracias! ¿Tú qué andas? Rockera, mirá. ¿Cómo me ven acá? ¿Cómo me ven? De todos lados te vemos bien, pero en este momento... Mirá qué hermosura. ¡Qué pedazo de auto! ¡Uy, parecés la de los autos locos! Sí, para los hermanos. Los hermanos, bacán. Este es un Hot Rod del año 31 de Ford. ¿Les gusta? Mirá, antes de que sigas con el móvil te voy a decir una cosa. Hoy te miro, por favor, camarógrafo, enfoques la bien a lana. ¿Qué pasó? Hoy podrías... Mirá, Peteco, vos que sos también un observador de lindas mujeres. Hoy sos una mezcla perfecta entre... Podrías ser la tercera hermana de Wanda y de Zaira Nara. ¡Apa! Tenés un poco de las dos. Mirá, ¿sabés qué sí? Tenés un poco de Zaira y un poco de Wanda. ¿Sabés qué sí? ¿Sabés qué sí? ¿Sabés qué? Lo más lindo de las dos. La hermana más chica. La más chica de Wanda y de Zaira, que son dos soles de personas que yo las conozco. Sí, eso es un amor. ¿Eh? Tranquilamente. Mirá vos, te mantén bien. Con el sol atrás, le queda un efecto bárbaro. ¿En serio, no? Sí. Dale, contanos. Les cuento, estoy en la Custom Art, que es un evento que reúne lo mejor de los autos, de las motos, arte, diseño, hay música, pero me voy a bajar de acá. Ajá. Miren, sin dañar el auto. Sí, por favor. Miren. Acá estamos. Con cuidado, ¿no? Acá estoy con Gasser. Ajá. Hola. ¿Cómo andás? Amigo, es amigo, es amigo. Hay de todo. Ajá. Bueno, les cuento que estoy con Gasser, que es uno de los organizadores, y vamos a empezar a caminar, si les parece, y les voy mostrando. Sí, sí, claro que sí. Bueno, mirá. Sí, para qué panada. Ahí estamos viendo unas motos que, ¿de qué años son? No, hay diferentes años, hay algunas que son años 80, años 90, son todas motos modificadas por damas. Estas son las choppers. Hechos hechas de cero, cuadro de cero, es un Royal Enfield, todo, horquilla de cero, mucho cromado, es una chilera. Qué belleza. Ellos son motorista, creo que hay un montón de cosas, hay un montón de motos, un montón. Chicos, yo les cuento, sí, les cuento que la Custom Art está en el Centro Miguelete, en San Martín, en General Pass y 25 de mayo. ¿Cuántos días? El evento está, el barrio de, es tu barrio. De mi barrio, Alana, sí. Está hoy y mañana, de 11 a 21 horas. Ah, mirá, hoy y mañana. Seguimos recorriendo, yo les quiero seguir mostrando. Sí. Decirle a camper. Mirá, mirá en este autazo, mirá, mirá en este autazo. Parece, parece, los autos locos. Sí, mirá. El motor. El motor, impecable. ¿Quiénes son los dueños de estos, preguntales? Bueno, la mayoría de los autos, bueno, mirá, yo les voy a contar una intimidad, que cuando llegué me confesaron. Este evento surgió en el garage, en el garage, no, en el taller de uno de los organizadores, ¿o no? En el taller de Alejandro Minizale, hace 10 años, éramos 6 stands, 60 personas de público, y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y llegamos a esto. A la décima edición. A la décima edición. ¿Imaginaron en algún momento que se iba a desencadenar en esto? Nunca, nunca, nunca. Bueno, sigamos caminando porque yo tengo ganas de tener. Mirá, más motos divinas. Mirá lo que sé, Alana, decirle que yo me quiero dar un gusto, que nunca me lo puedo dar en mi vida. En las motos con SIDECAR, la que tiene SIDECAR, yo ir al lado, porque yo le tengo miedo a manejar motos, pero me gustaría ir al lado en una moto. ¿Qué me sé? ¿Hay alguna con SIDECAR ahí? ¿Habrá? ¿Con SIDECAR? Te consigo una para el fin de semana que viene. ¿En serio? Me muero por eso. La traemos al estudio, ¿querés? ¡Dale! Me encantaría. Traemos una, tengo un amigo que tiene. Alguna, estaría bueno. Pero miren qué belleza es esa. ¿Qué es eso? Mirá, ahora me va a llevar a ver un triciclo. Ah, yo tenía triciclo, pero es pibe, ¿no? Mirá, vamos. Che, qué lindo el lugar. Qué bonito lado. Bueno, seguimos viendo todas las motos. Tienes que tener barba. Increíble. La gente que hay. Mirá. Mirá, ahí seguimos viendo más autos. Opa, la, mira. Todo barba tiene. ¿Qué pasó? Es un auto, es un 55, un Cherolet, que es para correr. Es un auto todo alivianado. Y este. Ah, alivianado. Yatita Ford, también toda modificada, alivianada, para correr. Qué belleza, ¿eh? ¿Qué velocidad va a correr? ¿Cuánto velocidad va a pensar, eh? La minilla corre ese auto, pregunta. ¿A qué velocidad va? No, es para correr en línea recta. Es más nostalgia, más el recuerdo de otra época. No es para correr, digamos, una carrera. Claro, Elliot Ness. Elliot Ness, claro. Andar en línea recta o para disfrutar en la calle. ¿Este de qué año es? Este es 34, creo, si no me equivoco. Sí, 34, puede ser. Tiene un motor flat, que... Bueno, es todo modificado. Te sacaron el techo, todo. ¡Aquina, mira! ¡No! ¡No chilla, eh! Bueno, porque acá, acá los customizan. Claro. Los van cambiando a preferencia de dueño. Claro, ¿qué es customizar? Antes, mirá, antes de ir a ver el triciclo... Y ponerme pelo a mí, por ejemplo. Antes de ver el triciclo, les muestro la banda que está tocando. Sí, ¿cómo no? Esa banda está tocando música de los 50, de los 60 y de los 70. Y hay algunos bailarines detrás tuyo, mirá. Está full bailando. Ustedes estarán iripinos, gracias a mis amigos. La gente está bailando. Alanita, ¿por qué no nos explicabas un poco qué es customizar? Mirá, les he puesto... Mirá, vos es amor, ¿pero qué es? Exacto, customizar es intervenir cualquier tipo de objeto a gusto y preferencia de cada uno. A gusto y piacete, diría. Por ejemplo, esta moto, mirá, el dibujo que tiene. Hora de arte. Bueno, hablando en criollo, customizar sería tuniar. Tuniar, claro, está muy bien. Muy bien, me encantó. Como Tunicolman. ¿Y tiene que ser todos rodados o también hay otras cosas? Si yo me pongo una peluca, me customizo. Bueno, yo después les voy a mostrar porque en este evento hay distintos lugares. Está al aire libre, donde hay juegos vintage. ¡Ay, los juegos! Este salón es de dos pisos. Sí. De dos pisos. En el de abajo hay artistas, por ejemplo, que hacen tatuajes, que hacen pinturas. ¿Podés ir a ver los juegos? ¿Podemos? Este segundo piso es el taller. ¿Podemos ir a ver los juegos, Alanita, o no? A la libre, sí, que es el Parque San Martín. Dale, vamos. Dale, vamos a terminar. A todos mis amigos de San Martín que vayan yendo ahí. ¿Saben dónde es el Parque San Martín? ¿Dónde estaba...? De 11 a 8 de la noche. Acá está terminando de tocar la banda. ¡Uy! Ahí está. Me estaba metiendo por otro lado, chicas. Al baño estaba yo. Iba al baño derecho, ¿eh? Pero no, está bueno saber que hay baño. Iba al baño derecho. Sí, me iba al baño. Claro, sí. Al baño, sí. Sí, decía hombres ahí. Les cuento que la gente viene toda lukeada. Claro. Ah, viene toda lukeada. Todos muy rojeros. Tampenas de cuero. Gastomizados. Bueno, Gasser, que es uno de los organizadores. Ella está divina, está rockera, la vieron, ¿no? Está... Debe haber cerveza accesada. Woman rock. Me encanta el pelo de la Navarro. Bueno, miren. Mirá qué lindo ahí. Donde están... Ay, gracias. Qué lindo. Donde están los artistas, mirá. Ay, mirá qué linda feria. Hay distintos objetos para llevarte a tu casa. Hay lentes para decorar, mirá. Este me encantó, el rosa. Qué amor. Seguimos. Vamos, mirá. Por ejemplo, no sé, ¿ustedes se llevarían esto? Sí, yo sí. ¿Para decorar? Ya te digo que sí. Ahí está. Acá se lo llevaría... El pesteco sí. Sí. El pesteco se ve que está muy al pedo, pero bueno. Mirá, un papá que vino con su hija. ¿Cómo va? Como corresponde, transmitiendo buenos valores. ¿Venís siempre? No, es la primera vez que vengo. Me invité un amigo y estamos encantados. ¿Y a la nena qué le pareció? ¿Le gustó? Está loca de la vida, se la pasó bailando. Estuvo todo el recital bailando. ¿Te gustó la feria? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¡Ay, qué dulce! Bueno, paren. Yo estoy escuchando un ruido. Venga para acá, les cambio el recorrido. Mirá. Alana, Alana. Porque ahí escuché. Decíles a los de la entrada que si van mis amigos de los profesionales de mi grupo de fútbol, que lo dejen pasar gratis, por favor. Porque van a ir rápido, seguro, porque son todos fanáticos de estas cosas. Mirá, escuchá, ¿eh? A ver. ¡Oh, amor! ¿Vas a subir? Ahí está. ¿Sí? Uy, me da miedo, ¿eh? Pero me subió. Que no ponga por Federico Lumi recién. Que no ponga primera, ¿eh? Ay, yo, me deja acelerar. No, pará. No, 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 no. Ah, pará, al revés esta va acelerando. Sí, te iba a hacer más chatras. Sí, no, no. Me gusta, ¿eh? Sí, te va a hacer más para Miguelete más que para esa mañana. Ojo con el pie. ¿Me gusta? Está la palanca de cambio ahí abajo. Me la quiero llevar. Sí. Qué linda. Sí. No debe ser muy barata, si es de colección, ¿eh? Bueno, me bajo. ¿Qué? Ahí va. Sí. 15 mil dólares. Chicos, me encantó, quiero una moto ahora. Gracias, pesado. Un prejuicio. Vale, le voy a preguntar al señor. ¿Qué? A ver. ¿Cuánto vale? Señor, esta moto, ¿qué marca es? ¿Qué motor tiene? ¿Qué motor tiene? Ah, mira, esta, él sabe. ¿Qué moto es? ¿Tú es el dueño? Es un CB650, custom, año 81, que completamente modificado. Qué bueno. No, esto me vino en un basurero, más o menos. No. Y, bueno, se modificó todo. Mirá. Y ahora. Se llevó a lo que quería, que era que quede recta. Se cambió rodado, se cambió rueda, se cambió cuadro, tanque, manubrio, horquilla, todo. Para que quede derecha y manejable. Y que no te caigas cuando... Yo te quiero preguntar, ¿se puede saber cuánto te salió? Mirá, esta me la dieron en parte de pago en valor de mil dólares. Hoy en día serían los 60 mil pesos, más o menos. ¿Y ahora cuánto vale? Y hoy, si la tengo que vender, no la vendo por menos de 7 u 8 mil dólares. ¡Oh, qué buen negocio! Esto es lo que tiene el motor cerrado de fábrica. O sea, está en 81, pero tiene 60 mil de fábrica. Esa que la moto te permite hacerle 100 mil más sin hacerle nada. Perfecto. Bueno, chicos, yo los dejo, voy a seguir buscando cosas. Dale, preciosa. Yo ya vi, hay cosas muy copadas. Voy a ir afuera a jugar y los veo en la próxima salida, ¿les parece? Dale, dale, dale. Dale, Lanita, te mando un beso.